¡Hola! ¡Buenos días, mis hermosos estudiantes! ¿Cómo están hoy? Espero que estén bien, bien bien. Ok, hoy es frío y vamos a empezar con todos los temas que vamos a estar hablando de esta semana. Bueno, no, no de esta semana, de hoy. ¡Buenos días, mis adorables, adorables, entoneadables alumnos! ¿Cómo están? Espero y estén de lo mejor. Hoy vamos a trabajar, me equivoqué, dije, con los temas de la semana, pero dices, oye, mis, ¿qué te pasa? No, we are going to be working with the topics for today. Vamos a trabajar con los temas que tenemos para hoy. Me estuve esperando un poquito para poderles enseñar estos temas porque se complementan. Ok, ya estamos empezando con ciertas cuestiones un poquito, bueno, no más fuertes, sino que más específicas. Quiero tratar con ustedes hoy, terminar de ver el verbo to be, el verbo to be, y empezar con cierto vocabulario que, pues, es importantito, ¿no? Para ya empezar con ciertos tiempos gramaticales, lo que es el presente simple, presente progresivo continuous, lo que es el pasado simple, pasado continuous, futuro, we are going to, presente perfecto. Va a estar buenísimo, va a estar aprendiendo mucho, primeramente Dios, y si no, me avisas y te apoyo, ¿ok? So, let's start with this that I have here for you today. And let's start... Say hello, everybody, ¿ok? Good morning, let's continue with the topics for this week. Hello, it's me. Wish you, really, I wish you a wonderful, wonderful week. Les deseo una hermosa semana, que te pasen una hermosa semana. And I wish you also a wonderful, wonderful weekend. Please rest, chill out, relax yourself. Relájense, descansen un tanto en este fin de semana. Ok, here we, here we go. I remember that yesterday we were talking, well, or during the last class, we were talking about this, verb to be. And we were giving some examples about this. Estuvimos jugando hasta con los Simpsons, ¿se acuerdan? Y estuvimos dando ciertos ejemplos de esto. Por ejemplo, Mary and Frank are from USA. Mary, o Mary, María. And Frank, Francisca, o Frank, son de Estados Unidos. Guadalupe, is from Mexico, es de México. I am from Japan, yo soy de Japón. Yo soy, ella es, ellos son. Ok, what are we going to be having here? Te explico, mira, que vamos a tener aquí. Este verbito, to be, este es el verbo, cero estar. Pero la conjugación, es decir, conjugar es cuando ya pones como que tú vuelvo con la personita. Yo corro, tú corres y corré, nosotros corremos. Si te vas dando cuenta, cuando conjugo en español, termina diferente. Corro, cuando corre, él corre con la E. Ellos corren, E-N, ¿no? En inglés, es un poquito más fácil. Por ejemplo, yo estoy, hoy. Tú estás, ellos están. Cada verbo conjugado, aunque el verbo sea estar, cuando yo lo conjugo con un sujeto, o un pronombre, una personita, cambia, ¿no? Bueno, aquí en inglés, va a ser un poquito más fácil. Mira, que hay más clandos en español. Este verb, to be, is going to be only a, are, and is. Ok, it's the only thing that we are going to be learning. And always, we are going to be saying, I am, you are, always, he is, she is, it is, we are, one more time, you are, they are, ok? I am a student, you are a student, he is a or a student, she is a or a student, it is a or a, an animal, aquí está mal, an animal. We are students, you are students, they are students. Entonces, mira, aquí, lo único que necesitamos recordar siempre es que yo solamente voy a, para conjugar el verbo, voy a tener el am, que es este mismo, el are, que es este mismo, pero para ciertas personitas, y el is, que es este mismo, pero que al conjugarse, cambia así con ciertas personitas. Siempre va a ser I am, como lo habíamos visto, con el you, con el we, con el de, o sea, con los grandotes, con los que les cae mucha gente, se van con el verbo grandote, are, solo están, se debe estar. Y estos chiquititos, de una sola personita, he, she, it, se van con el is, siempre. I am a student, yo soy un o una, dependiendo si eres niño o niña, I am a student, soy un o un estudiante. You are a student, tú eres un estudiante, o ustedes, tú eres un estudiante, aquí solamente estoy manejando como tú, ¿no? He's a student, él es un estudiante. She's a student, ella es una estudiante, ¿no? Una alumna. Y dice an animal, eso es un animal. We are students, nosotros somos, ya no puedo decir un estudiante, esto es solo para una cosita. We are students, nosotros somos, somos estudiantes. You are students, ustedes son estudiantes, ellos son estudiantes. Pero, ¿y este you are students con este you are a student? Ah, bueno, es que dependiendo aquí, agarramos el you para mostrarte cómo sería con tú eres un estudiante. No podrías decir tú eres estudiante. Pues, sí, se puede, ¿no? Tú eres estudiante. O you are a student, tú eres un estudiante. Pero si quiero usar el you como plural de ustedes, ah, bueno, entonces sería lo mismo. You are, ustedes son, pero ya no le pondrías a student, ya sería students. Ustedes son estudiantes. No podrías decir ustedes son un estudiante. Entonces, that is going to be the difference with this. Okay. And also, well, here we have what the verb to be is. These are going to be the contractions. Aquí está el verbo to be y tú aquí vas a tener las contracciones. En lugar de decir I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, puedes hacerlo más cortito. Okay. For example, am, I am. You're, you are. He's, he is. She's, she is. It's, it is. We're, we are. You're, you are. They are, they are. And it's the same. It is going to be exactly the same. But here, if you don't use contractions, you are going to be speaking in a formal way. But if you use contractions, you are speaking or you are talking in a more informal way. Sin contracciones, estás hablando formal. Con contracciones y estás hablando un poquito más informal. If you want to say that no, you can do this. I am not, you aren't, you are not, he isn't or he is not, she isn't or she is not. It isn't or it is not a dog. We aren't or we are not. You aren't or you are not. They aren't or they are not. Es lo mismo. You are not, tú no eres or you aren't, tú no eres, no. You aren't, ustedes no son. You aren't, ustedes. You are not, ustedes no son. It isn't or it is not, eso no es or eso no es. It is exactly the same. Ok, if you want to say that no. If you want to ask a question, remember the verb is going to be at the beginning. Sale, recuerda que si quieres hacer una pregunta, tu verbo to be siempre va a ir al inicio para que abra la pregunta, ¿no? Haz de cuenta que es el signo de interrogación. Y de ahí tu sujeto y todo lo demás. Am I happy? Estoy feliz. Yes, I am. Sí, sí estoy. No. I am not. No, no estoy. Aquí tú ya vuelves igual a decir que sí o a decir que no. Sale. Are you happy? ¿Estás feliz? Yes, you are. Sí, sí estás. No, you aren't. No, no estás. Si yo estoy respondiendo, ¿estás contento? Ay, no, no lo estás. Ah, sí. Pero si esa persona responde, sería, yes, I am. Él me está respondiendo, yes, I am. No, I am not. Oh. Puedes jugar acá con la respuesta, ¿no? De hecho, con todos. Is he happy? Y alguien te puede responder, yes, he is. Sí, sí está. O ese mismo muchacho del que estás hablando te puede responder, yes, I am. Sí, sí estoy. Oh. So, you can be playing with this. Is he happy? Yes, he is. No, he isn't. Si el mismo, si de él que estás hablando te responde, entonces él va a decir, yes, I am. No, I am not. Sí, sí estoy. No, no estoy. Is she sad? Yes, she is. No, she isn't. ¿Está ya triste? No, she is. Yes, she is. No, she isn't. Is it a dog? Es un perro. Yes, it is. No, it isn't. Are we in the kitchen? Yes, we are. No, we aren't. ¿Estamos en la cocina? Sí, sí estamos. No, no estamos. Are you in the living room? Yes, you are. No, you aren't. ¿Están ustedes en el living room? En la sala? Oh, yes. Yes, you are. Sí, sí están ustedes. No, you aren't. No, no están. O ellos te responden. Yes, we are. No, we aren't. Sí, sí estamos. No, no estamos. ¿Quiénes? Nosotros. Are they students? Yes, they are. No, they aren't. ¿Son ellos alumnos, estudiantes? Sí, sí son. No, no son. Oh, yes, we are. No, we aren't. Sí, sí somos. No, no son. So, depending here how you are going to be answering. Depende mucho de cómo va a estar respondiendo. ¿Quién va a responder? ¿Si tú o ellos? ¿No? That was that part, but let me show you this. Let me try to explain it in a better way. Te voy a explicar un poquito mejor con más ejemplos. Let's continue talking about the verb to be. Let's try to imagine that the verb to be is a rebel verb. ¿Ok? Este es un verbo rebelde. Ser, estar, dos por uno se manda solo. ¿Ok? Two verbs in just one word. Dos verbos. En un solo, en una sola palabra. Yo soy, yo estoy. And as I was telling you, the verb to be is going to be this. Am, is, or are. Es lo mismo. So, este am es be, este is es el be y este are es el be. Solo. ¿Qué aquí significa ser o estar? Y aquí es soy, yo soy, ¿no? Está, ya ahí lo eso. Están, ellos, nosotros estamos, ustedes están. No, es lo único que cambia, pero sigue siendo el mismo. ¿Ok? So, we are here, we will play with the pronouns. We are going to conjugate it. ¿Cómo se conjugaba el verbo to be? Cuéntame. Tac, 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 tac. ¿Quedó? ¿Quedó? A ver si la tiene es así. I am, you are, she is, he is, it is, they are, we are. ¿Qué tal? Yes or no. Así es como lo conjugamos. I, you, she, he is, we are. I am, you are, she is, he, it is, we are. Excellent. Very good. So, we were talking about this affirmative or saying that yes. Let's continue talking about this form. Vamos a continuar hablando de esta forma. Vamos a continuar hablando de esta forma. Cuando afirmas o dices que sí, normal. Acuérdate, I am, yo soy, yo estoy. He, she, it, is, él, ella, o eso, so, es, o está. You, we, they are. Tú, ustedes son, nosotros somos, ellos son. No, always. O están. What examples can you give me with the verb to be? ¿Qué ejemplos me puedes dar con el am? Con el is. Con el are. Cuéntame. ¿Qué pasa a escribir? ¿Te cuente el tiempo? Tiempo, 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 tiempo. Llevas. Almost one minute, almost one minute. Stop. ¿Me puedes decir, por ejemplo, I am a student. It is my dog. We are friends. We are in the kitchen. Estamos en la cocina. Ok. That is in order to say that, yes. But now we are going to be talking about no. Vamos a ver no. ¿Te acuerdas que lo vimos? Negative form or saying that no. Forma negativa diciendo que no. The only thing that we are going to, if you want to say no, this is what we are going to say. Para que digas que no. Acuérdate, solo le ponemos el not. I am not happy. I am not happy. No estoy feliz. O I am not in the car. No estoy adentro del carro. You are not happy. Tú no estás feliz. Or you are not in the car. Tú no estás en el carro. ¿No? Por ejemplo. Depending. It is not. We are not. They are not. In the kitchen. They are not happy. Tú vas a saber qué significa. No está o no es. Dependiendo por lo que tú tienes aquí. Si yo digo in the kitchen o in the car, en la cocina o en el carro, no va a significar yo soy en la cocina o yo soy en el carro. ¿No? Va a significar yo estoy. Y si digo happy, no va a significar, por ejemplo, yo soy feliz. Va a significar yo estoy feliz. It's like an example. ¿No? That is saying that no. ¿Qué ejemplos me puedes dar saying that no? What examples can you give me saying that no? Tell me, tell me, tell me. You can, you can do it. You can, you can do it. You, 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 you can. Ready? Okay. Try to write them in your notebook. You can write, for example. Let me show you. We can say, for example, si tú pusiste, I am wonderful. Soy maravillosa o maravilloso. Aquí puedes negarlo. I am not wonderful. Por ejemplo, qué sad, ¿no? Oh, my sister is, no sé, este is, in the school. Mi hermana está en la escuela. My sister is not in the school. Te lo cambio por my sister isn't, my sister isn't, ay, in the school. Oh, my sister, puede ser, te lo regreso, so she's not in the school. No tengo que poner siempre, I, you, she, he, we and they. No. I can use also names, animal, situations, colors, everything that you want. ok, puedes estar utilizando nombres, animales, colores, lugares, whatever you want. El verbo es el mismo. My sister, mi hermana, como estoy hablando de ella, va a ser, is, si yo dijera, my sisters, mis hermanas, ah, ya sería, ah, my sisters are not in the school. Mis hermanas, no están en la escuela. Mi hermana, ah, bueno, my sister is not in the school. No está en la escuela. Oh, she's not in the school. Ella no está en la escuela. Puedo decir, isn't, is not, or she's not. Like in this example that I'm going to be showing you. ¿Ves? Aquí tenemos la forma normal, formal y dos formas de decir que no con contracciones. Solamente aquí, I'm not, it is going to be only the only way that we are going to be, that we are going to be having, I'm not. O I am not. Solo. Pero de ahí, en lugar de decir you are not, puedes decir you're not, o you aren't. Es lo mismo, solo que o se juntan unos o se juntan otros. Por ejemplo, he's not, he's not, o he isn't. It is exactly the same. Exactly the same. She's not, you can say she's not, or she isn't. It is not, or it's not, or it isn't. it is exactly, exactly the same. We are not, we're not, or we aren't. Exactly the same. Exactly. You are not, you're not, or you aren't. Solo que esta, acuérdate, es más formal, esta forma larga, y esas son más informales. they are not, they are not, or they aren't. Ok? That is how we are going to be conjugating the verb, but in pass. Y como te digo, las dos son iguales. Es como si te digo, ¿qué comemos? Pizza o tacos. Algunos van a decir, ven conmigo, vamos por pizza, vamos. Y al día siguiente, ven conmigo, vamos por tacos, vamos. O sea, el chiste es ir a comer algo. It is the same here. The main objective, or the main point, is that you have not, in any or other way, or place, el chiste es que tengas ese no, pegado a unos, pegados al otro. No? ¿Cómo lo ven? ¿Más o menos facilito? Little by little. Ok, very good. Let's continue. That is how we are going to be saying that no. ¿Sale? A veces sí me gusta explicarlo así bien detallado, porque pues siempre hay algo nuevo, ¿no? ¿Qué hay que enseñarles? ¿Qué preguntar? Y a lo mejor dices, ay, es mucha gramática. Ya sé, pero es que mira, si no te enseño correctamente la sintaxis, las cuestiones de la formación, al rato me puedes llegar a decir, I not am, y no es I'm not I, no, sino cuestiones bien específicas. But I know. Remember that if you have questions, let me, let me know, and I'm going to be helping, okay? So, remember that if you want to make a question, cuando va a hacer una pregunta, the first thing that you have to do is to place your verb at the beginning. That is the first step, okay? Your verb at the beginning. After that, whatever you want, the person that you want, the animal, the situation that you want, and your complement, everything that you want to be saying. primeramente para tu pregunta, con el verbo, con este verbo que va a estar metido hasta en la sopa, ya lo vamos a ver en otros temas, luego, luego se pone él ahí, al principio, porque es quien abre, porque como no hay signo de interrogación, entonces él se pone, sujeto, am I? Are you? Is Maria my best friend? Está Maria mi mejor amiga. Tu sujeto puede ser tan largo como tú quieras, no te limites, el cielo es el límite, realmente. And after that, you are going to be writing everything that you want. Is my sister playing football in the house? Está mi hermana jugando fútbol en el, en la casa, yes, are, or no? Dice, is my beautiful dog sleeping? Está mi hermoso perro durmiendo. Are my brother, my sister, my father, and I in the kitchen? Estamos mi hermano, mi papá, mi primo, mi compadre, no sé, y yo, en la cocina, as long as you want, ok? And as long as you want, tan largo como quieras tu sujeto, tan largo como quieras tu predicado, tu complemento, etcétera, la regla aquí. Yo te he dicho, puedes jugar con el idioma, sí, ponle largo el sujeto, ponle cortito, ponle, pero siempre y cuando tu estructura gramatical, sea correcta, sale, que primero vaya tu verbo, después tu sujeto, y después tu complemento, y ya te digo, aquí, ponle el sujeto que tú quieras, tan largo como quieras, todo el complemento que tú quieras poner, pero, respetando siempre que el verbo va al principio, y tu signo de interrogación. Por ejemplo, aquí tienes esto, I am not in the kitchen, I am not a nurse, yo no estoy en la cocina, yo no soy una enfermera. Yo sé que aquí dice estoy, porque no podría decir, yo no soy en la cocina, o yo no estoy una enfermera. Entonces, dependiendo tu contexto, el resto de tu oración, es como tú vas a saber que es un I am not, or I am not, de yo no soy, o yo no estoy. Am I a nurse? O sea, hay una enfermera. Is he my father? Es mi papá. Ok. And the answers that I was giving you, todas las respuestas que te di, Am I in the kitchen? Estoy en la cocina. Ay, ¿qué es esto? ¿Es la cocina? Parece el baño. Yes, you are. Sí, sí estás. Me está contestando alguien, no, yes, you are. Oh no, you are. You are in the bathroom. No, no estás, estás en el baño. Oh, o me puedo responder a mí misma. Am I in the kitchen? Yes, I am. ¿Estoy en la cocina? Sí, sí estoy. Oh my goodness, I am in New York. Yes, I am. Oh Dios mío, ¿estoy en Nueva York? Sí, sí estoy. Yes, I am. No, no, I'm not. No, no estoy. Are you in New York? ¿Estás en Nueva York? Y te contesta tu amiga, tu amigo. Yes, I am. Sí, sí estoy. No, I am not. I'm in Bethesda. No, no estoy, no, no estoy ahí. Estoy en Bethesda. Oh, o tú misma si preguntas, are you in New York? ¿Estás en Nueva York? Yes, you are. Ay, perdón, sí, sí estás. Oh no, no estás. Depende quién responda, ¿no? Es la respuesta. Is he, I don't know, happy, está feliz. Yes, he is, no, he is. Sí, él lo está, lo está, ¿no? O no, él no lo está. Puedes decir, no, o puedes poner, no, he is not happy, he is sad, porque respuestas largas son bien válidas. No te quedes solo con eso de yes you are, no you are. No, puedes hacerlo tan largas como quieras. Is she Gal Gadot? ¿Es ella Gal Gadot? Yes, yes, she is Gal Gadot. I love her. Sí, sí es Gal Gadot, la amo, los hombres, ¿no? Oh no, she is not. She is Adele and she is an artist. No, no lo es, no es Gal Gadot, ella es Adele y es una artista. Oh, you can be saying everything that you want. It doesn't matter. Puedes decir todo lo que quieras, no hay problema. Siempre y cuando sigas la estructura de no, tus ejes, esto, ¿no? Pero ya de ahí puede ser tan largo, tan corto, como tú quieras. ¿Sale? ¿Cómo lo ves? Very good. Let's continue with this. So, this is the verb to me. What examples can you give me? Vamos a hacer esto. Dame un ejemplo diciendo que sí, un ejemplo diciendo que no, y uno haciendo una pregunta, ¿qué será? Voy a hacer la misma oración o diferentes. Ok, ready? let's see maybe you were writing this one maybe you were writing this for example my dog is in the garden you can say that no the same one my dog is not in the garden or my dog isn't isn't in the garden or is my dog dog in the garden yes it is oh no it is not it is in the garage no le estoy poniendo it is porque no sé si es perrito perrita my dog is in the garden mi perro está en el jardín my dog is not in the garden or my dog isn't in the garden podría llegar a darse la posibilidad siguiente my dog my dog is not in the garden my dog is not in the garden si se puede dar suena rarito no pero se puede dar is my dog in the garden está mi perrito del jardín yes it is it is no it is in the garage no no está está en el garage oh no it is not in the garden it is in the garage yo te recomiendo que ahorita que estás empezando des respuestas largas ¿sale? ¿por qué? porque así practicas más tu inglés ya en en un contexto real igual le usas largas cortas medias no hay problema pero ahorita que estamos comenzando y practicando entre más puedas hablar entre más puedas escribir mucho mejor very good let's continue we were practicing forming and changing sentences te doy un ejercicio haz una oración en la afirmación o sea una oración normal que diga que sí esa misma cambia la que no y esa misma cambia la pregunta después haz una que diga que no cambia la afirmación y cambia la pregunta y después haz una pregunta cambia la que diga que sí y cambia la que diga que no pero largas largas que sean largas very good and in few words this is going to be the topic easy or difficult I hope that it could be easier ok but remember if you have some questions please let me know ok my beautiful students let's start talking about this oh my goodness what is this I'm not so good at geography no soy tan buena en geografía qué es esto what are we going to be talking nos vamos a aprender cada país capital cada estado del mundo no we are not going to be doing that I'm going to help you ok so if we have here this what are we going to be talking about si tenemos esto aquí de qué vamos a hablar tell me 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 well actually let me tell you that we are going to be talking about where you are from where is he from de dónde es él de dónde viene él where is he from ves el barba tú ya aquí está por eso te digo se complementa where is he from dónde de dónde where is he from de dónde viene él where is he from de dónde es él for example we are going to start talking about countries and nationality países y nacionalidades for example where is he from de dónde es él he is from ves mi contracción lo puedo hacer larga o la puedo hacer cortita he is from Spain he is Spanish él es de España es español ok nacionalidades países excelente let me let me change my my color where is he from de dónde es él he is or he is from Spain es de España he is Spanish él es español si fuera niña she is from Spain or she is from Spain ella es de España ella es de España que perdóname ella es española no siempre voy a decir he she puedo decir Luis is from Spain Luis es de España Luis es español no ay se me regresó sorry here we go another example where is she from she is from the USA she is American she is from the USA she is American ella es de los Estados Unidos ella es americana que un día vamos a tener una conversación sobre quiénes son los americanos porque podría o quiénes son los norteamericanos no porque pues nosotros también somos parte de de América no estamos en Centroamérica ni en Sudamérica se supone que se supone no pero pues vamos a discutir lo que somos parte de Norteamérica entonces que no habría por qué decirle solamente a ellos norteamericanos no pero bueno es una cuestión que vamos a comentarlo en la gran historia bueno well she is from ella es de she is from the USA she is American ella es americana where is he from de donde es él he is from Canada he is Canadian él es de Canadá es canadiense puedo decir Luis Pepito my brother is from Canada my brother is Canadian mi hermano es de Canadá mi hermano es canadiense no we can use names we can use different things podemos usar nombres podemos usar paretejos etcétera no pasa nada where is she from she is from France she is French oh Francia francesa where is he from he is from Russia he is Russian es de Rusia es ruso where is he from he is from Poland she is Polish es de Polonia es Polaca where is he from he is from Germany he is German él es de Alemania es Alemán where is he from he is from Brazil Brazil she is Brazilian where is he from he is from Ireland he is Irish where is she from she is from Greece Grecia she is Greek where is he from he is from Great Britain he is British Gran Bretaña Britannico where is she from she is Czech Republic she is Czech de la República Checa ay where where is he from he is from Portugal he is Portuguese Portugal where is she from she is from Mexico Lupita is from Mexico Alejandro is from Mexico Pedro is Mexican I am Mexican you are Mexican we are Mexican we are Mexican where is he from he is from Sweden he is Swedish Suecia where is he from Suiza she is from Australia she is Australian where is he from he is from Italy Peter Pedro Luigi is from Italy Luigi is Italian she is from China she is Chinese Jing Yong is Chinese Jing Yong is from China where is he from I don't know Patrick is from Japan he is Japanese puedes mezclarlo Patrick is from Japan he is Japanese Patrick is de Japón es Japón o puedes decir he is from Japan Patrick is Japanese es de Japón Patrick es Japón you can be mixing puedes estar mezclando nombres pronombres he is from Egypt he is Egyptian where is he from where is my sister from where are you from where am I from where are you from where are we from where are they from they are from the Netherlands they are Dutch this is the way that we are going to be asking for the place where people is coming así es como preguntamos de dónde viene where is where are where am depende de quién estés preguntando where are you from where I am from where is she from where are my sisters from where is my brother from cambialos también no hay ningún problema por gente where are my brothers and sisters from de dónde son mis hermanos y hermanas ah they are from Egypt no that could be now till this moment how are you how do you feel easy or difficult what is it what is it kind of right remember she is from he is from we are from I am from my sisters are from my brothers are from and so on puedes mezclarlo aquí tienes la base pero tú mezclalo no pasa nada por ejemplo where where I where I where are my where are my brothers and sisters from they are from tac 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 opposing my beautiful cousin is from y lo yo puedo mezclar puedo jugar no pasa nada mi estructura es la misma solo en lugar de de pronombre le estoy poniendo un sujeto más largo and it is going to be ok my beautiful cousin is from mi hermoso primo mi hermosa prima viene de those are nationalities and we are going to be having more we are going to be having different different nationalities that are going to be very very useful for you you already know this vocabulary on your platform but I'm going to be helping you and I'm going to give it to you again ya te había mandado un refuerzo sobre nacionalidades pero no te preocupes te lo vuelvo a mandar porque tenemos muchísimas imagínate ese Canadá ese Guatemala ese el Portugal the main objective is that you know how to ask and how to answer te voy a mandar el material refuerzo donde vienen todas las nacionalidades y países that is going to be super helpful for you nos va a servir muchísimo ¿sale? poco a poquito hay que ir practicando y repasando well chan 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 let's start with the other situation that I have here for you ready my question is where are you from ahora si yo te pregunto where are you from no te estoy preguntando solamente de qué país vienes o de qué continente igual si tú eres de Veracruz y yo soy de Puebla vengo y no te conozco te pregunto where are you from where are you from de dónde eres I am from or I am from Puebla Tuxla Guanajuato Sonora Hermosillo I am from it is going to be for us to say y de hecho si yo vivo por ejemplo yo vivo aquí en Chiapas ahorita ¿no? y viene alguien de otra ciudad de otro lugar y yo le pregunto where are you from de dónde eres soy de Tapachula y tú de Tuxla diferentes ciudades en el mismo estado ¿no? para eso también se usa es para preguntar de dónde eres de qué de qué país de qué continente de qué ciudad de qué pueblo mágico de qué de dónde ¿no? de dónde vengas aparte está el where do you live donde vives que lo vamos a ver también con direcciones well let's continue with this cha 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 what do we have we are going to be practicing and I'm going to give you some exercises that are going to be very very useful for you in order to be practicing this topic ¿ok? but now quickly quickly I'm going to help you with months and days and I think that you already know the months of the year ¿cuáles son los meses del año? the months of the year and you are going to be having them here the months of the year the months of the year creo que se me borró mi diapositiva donde decía the months of the year sorry sorry ahorita se la pongo no de una vez ¿verdad? the months of the year los meses del año and first of all in order to continue with this what are the months of the year ya lo encontré very good so we were talking about this January and February I was looking for my presentation and I said where is my topic but here it is well let's start with the months of the year and days of the week okay first of all we are going to be having January February March April May June July August September October November December one more time January February March April May June July August September October November December January or January February or February March April May June July August September October November December December Excellent I think that this is going to be easy for you because this is vocabulary and maybe you already know it let me but what I want to show you today related to months is this the months of the year always are going to start with capital letter okay always always where is by here read months of the year when we are going to be talking about the months of the year as I told you remember always we are going to be writing the months with capital letter okay never say February no the letter has to be the capital one okay April no the letter remember always with capital letter every single month every single moment always always starts with capital letters okay so almost January February March April May June July August September October November December are going to be greeted with capital letter okay so if you already know the day the month of the year month remember the pronunciation months of the year the months of the year we are going to be practicing with this exercise that I have for you okay what are we going to do so here we have this month este mes November August February June January April September March October the last month next month what is the month that comes for example this month is November before November and November we have October and then we have December in this case this is your month what is the month that is going to be coming first and what is the month that is going to be coming next what could it be after that you are going to continue with February what is what comes first what month comes first and what month comes next January February March excellent you are going to be having the answers here don't worry but yes try to do this exercise please on your notebook or here if you want it's okay but it is going to be pretty cool because it's going to be helping you to practice a lot with this it's going to a lot of practice what comes comes after what comes 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 after and also I want to show you the days of the week maybe this is going to be super easy for you because you can tell me I already know the days of the week I me say it's very easy I I am to the days of the week cool that's going to be perfect ves que la semana a veces empieza desde el domingo pero nuestra semana laboral viene de lunes a viernes pero bueno generalmente vas a encontrar primero como primer día de la semana domingo Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday or Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday It's okay Sunday Sunday Monday Tuesday Tuesday Wednesday Thursday Thursday Friday Saturday or Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday day. And if you want to know the contractions, here you have them. These are going to be the contractions that you are going to be having in. Sun for Sunday, month for Monday, Tuesday for Tuesday, wet for Wednesday, or Thursday for Thursday, Friday for Friday, and set for Saturday. Those are going to be the contractions. ¿Sabías que había contractiones? También en los números, no, números en los días de la semana. Bueno, no son contracciones, son abreviaciones, no, abreviations that we are going to be having, ok? The first letters of the day. De hecho, solamente le quitas el day, el day. Aquí le quitas casi todo, ¿no? Aquí le quitas el day, 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 day. But, there is something special that I would like to tell you about the days of the weeks, ok? As in the same with months, the days of the week always starts with a capital letter. Never say Monday or write Monday like this. Never write Tuesday like this. You need to be writing your capital letter always when you are going to be talking also about the days of the week, ok? And Saturday and Sunday are going to be the weekend, ok? El día sábado y el domingo, ambos van a conformar lo que es el fin de semana, ok? Saturday plus Sunday are going to be the weekend. A eso lo conocemos como fin de semana weekend or Saturday or on Sunday. But also, let me show you this that I have here for you. If we are going to be talking about months and days, we are going to be having this extra information. For example, Saturday and Sunday as I told you, the weekend, ok? Remember, weekend is written as one word. Nunca lo vayas a separar week end or weekend ok? With this dash, no. It is going to be together. Weekend se escribe juntito. No lo vayas a separar de weekend porque sería semana que termina o algo así. No. Or weekend con un guión never ever in their life. It is going to be together, ok? And we are going to be using certain, how can I say, certain prepositions of time that are going to be useful when we are going to be talking about dates, ok? We are going to be using at and on in British, in American, ok? At and on. This is going to be a difference that we are going to be having. but what is you believe, you are using the day of course, it is going to be me you . escuchar la pronunciación, ejemplos cómo se usa, pero sobre todo mostrarte ciertas peculiaridades de esos temas porque sí, yo entiendo, yo ya me sé los días de la semana, ajá, pero por ejemplo, quiero reforzarlos quiero repasarlos, quiero que cheques la pronunciación, quiero que las practiques, pero al mismo tiempo, independientemente de eso, me gusta mostrarte qué hay detrás de ellos, siempre hay algo más, por ejemplo, esto de que siempre van con letras capitales ¿no? payúsculas no puedes poner ciertas preposiciones de tiempo, no puedes poner ciertas cuestiones, weekend va escrito junto no lo vayas a separar mucho ¿no? y lo que te iba yo a explicar ahorita, pero bueno, te lo vuelvo a grabar en tu siguiente clase sobre las preposiciones de tiempo y lugar, porque me han preguntado ¿y cómo se dice? on my birthday in my birthday, on Saturday or in Saturday, at Saturday bueno, para hablar de días de la semana y meses no queda solamente ahí de ay, Monday, Tuesday, Wednesday, January, February and that's it, no eso es algo muy general, y por un lado está bien dices, ah bueno, vocabulario, pero ¿qué hay detrás de cada tema? y ves que nosotros siempre en estas clases nos enfocamos a ver ¿qué hay más allá de un simple tema? ¿qué hay más allá de los animalitos? ah, que mira, ciertos animales, o mira ¿qué hay atrás de los meses? que siempre van con capitales, que van a ir aquí, que se colocan antes que se colocan después, ¿qué pasa con los días de la semana? no solamente Monday, Tuesday, no, que hay más allá de eso, entonces es lo que nos gusta rascarle mucho para que tú lo estés aprendiendo, lo estés reforzando, pero aparte no te lleves sorpresas en un futuro y que, ay, ¿y esto qué? si yo me decía a la perfección los días y los meses ah, pero ¿sabías esto? ¿sabías el otro? es como esas verdades ocultas, ¿no? que vienen detrás de los temas que a veces nos enseñan, que aquí nosotros pues sí procuramos que tengas ¿no? que conozcas, digo, ya así vamos a estar aprendiendo, por ejemplo, los meses y los días, que tengas la mayor información sobre ese tema, o sea sus peculiaridades, sus extras sus secretos, ¿no? de todas estas cuestiones pero bueno, yo te voy a dejar descansar, perdóname I wish you a wonderful weekend, together weekend and I will see you during our next class please, any question any situation let me know and I'm going to be helping you thank you very much for everything take care and goodbye blessings thanks thanks thanks